Gracias a esta canción, que para vosotros es muy especial, así, de teléfono, la verdad es que la canción va a aparecer. Yo comentaba con los lectores de Washington, que es una de las canciones que nos conocemos a ellos, tuvimos esa oportunidad, que gracias a Dios, por eso también quiero mi trabajo. Esta canción, yo me volví a conocer a los experimentos de la Antepecana, que era aquí en San Martín, y tuve la oportunidad de cantar con ellos, nos invitamos a cantar ahí. Entonces, para vosotros, gracias a todos, y esperamos que la visión, y para todos ustedes con mucho cariño, gracias a todos. Tres, cuatro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!